¡Suscríbete al canal! Estamos perdiendo por 2, 3 puntos ahorita Este bandito no se quita, joder Ah, ya vemos que hay gente ¿Y por qué no dispararle a este? O sea, se le ganó Se ganó la kill, joder Se ganó la kill, porque es que la gente no puede ser así de confiada Dando la espalda O descuidando un lugar donde sabe que el otro equipo nace Y de una vez lo que hace es apuntar para el frente Entonces como que uno no puede descuidarse en lugares donde Verdaderamente sabe que la presencia enemiga va a estar más cerca que en otros lugares Chicos, disculpen un momento Tengo hambre, joder ¿Para qué les digo que no sé si? Y voy a comerme un burrito Joder, pollo de mierda Joder El truco para ganar asistencias es estar comiendo Ya me di cuenta, joder Ya voy agarrando el tiro a esto Joder, dios santo Ni modo, ni modo, chicos Ni modo Miren como es de grande Ah A mí me gusta mucho bromear y todo Yo en mis videos también digo algunas cosas de pronto Que pueden llegar a sonar cistosas Y en la vida también soy así En la vida real Miren, miren, están demoniados ¿Ven cómo se mueven? Están demoniados Dios ¿Dónde hay un padre o un cura? Ya se desapareció, ya ni modo Ya Padres o curas ya se jodieron Se quedaron sin trabajo Le digo que me gusta a mí joder a la vida mucho De pronto Ustedes de pronto pensarán que yo soy amargado Porque Porque de pronto no les saludo así todo contento Pero eso será una hipócrita O sea, no siempre ando de humor Para estar aquí todo feliz de la vida, no Entonces, ¿para qué yo ponerme con cara feliz Si realmente no lo estoy? De pronto me río cuando la verdad siento reírme ¿Pero ustedes qué prefieren? A ver, les pongo un ejemplo un poco vulgar De hecho, a partir de ese momento Este video queda catalogado para mayores de 18 Yo tengo 12 Pero, ¿qué hace? No pasa nada, joder Yo creo que ¿Ustedes qué prefieren? Que una vieja Una hembra Una mujer Finja un bendito Ya ustedes me entienden O que sea real O que lo finjan Así de sencillo Díganme ustedes ¿Qué carajo prefieren? Eso es lo que les digo de ustedes Yo por eso prefiero que todo sea Real Nada fingido Que por Que por tener más visualizaciones Que voy a Poner una cara de felicidad Cuando realmente Ni siquiera soy yo feliz, joder Entonces yo Mejor Pienso hacer las cosas Cuando uno realmente está contento Entonces chicos Yo sé que ustedes dirán Pero Daniel Se la pasó más tiempo comiendo Acá hablando Chicos, joder Hay que comer, joder Ahorita quería sacar video Porque me estoy quedando sin video De pronto Ustedes de pronto Pensarán que Ah, este pro Daniel Sí tiene que grabar Pero come después No, joder Yo cuando tengo hambre Como, joder Así estoy en el trabajo Me da ganas de comer larguito Voy a traje Me como lo que me preparo Porque yo trabajo en un restaurante De pronto Ustedes ni siquiera sabían Sí, agarro un poquito de comida Y me largo a comer, joder Porque cuando da hambre Hay que alimentar, joder Porque si uno no come Se muere Así de sencillo, joder Y esta partida Me imaginé Que íbamos a ganarla Joder Me imaginé Era como de sospechar De pronto Cuando es con bomba Sí tiene más ventaja Pero ahorita Sin bomba también Se ve quién es Quién O ver quién es pro Quién no lo es Y pues acá viene este directito Inyectándose Cosa Mala Grave error Suelo decir Porque inyectándose Y corriendo No, no es aconsejable No siempre A menos de que uno salga A la base Y haga esto Pero también es un poco Riesgoso Espero que les haya gustado Este video Eso ha sido todo Chao Chao